Para uno de los asesores ambientales y miembros de la Comisión del Canal Interoceánico, el censo poblacional realizado desde la desembocadura del río Punta Gorda en el Caribe hasta la desembocadura del río Brito en el Pacífico ha finalizado. Recientemente se hizo un censo que refleja que son alrededor de unas 26 mil personas las que tienen que tomarse en cuenta, hablando de familias también, incluidas. Los trabajadores de HKND que participaron en el censo ya recibieron hasta un reconocimiento por el trabajo concluido. El asesor también destaca que la siguiente etapa a seguir es el inicio de las negociaciones con los dueños de propiedades por donde se construirá el megaproyecto. Una vez que ya se hizo el censo, ahora vienen las negociaciones, vienen las entrevistas personales dirigidas a cada una de las familias que están involucradas en esta ruta. Recordemos que tienen diferentes actividades económicas. Pese a lo que confirma el ambientalista, autoridades de gobierno y representantes de la empresa concesionaria china del canal HKND Group, todavía no hacen públicos los resultados de los estudios de factibilidad del proyecto. Por su parte, Agustín Jarquín, catedrático y especialista en construcción, asegura que el país no está preparado para iniciar las obras del canal porque no se cuenta con el desarrollo profesional requerido. Además, destaca la importancia de garantizar la protección ambiental del lago Cocibolca, reserva de agua para la región. En el caso que se diera el Gran Canal, le estamos hablando de hacer fractura en roca en el agua y tiene que protegerse la biodiversidad que existe ahí. Entonces, es usar explosivos y tecnología de última generación. Este economista asegura que antes de iniciar las obras de construcción del canal interoceánico, primero es necesario mejorar la infraestructura vial del país porque no existe capacidad para desplazar maquinaria pesada. Nuestra infraestructura actual de carretera no lo soportaría. Nuestros puentes tienen una capacidad para soportar contenedores de 20 toneladas y esa maquinaria, de acuerdo a la información que se tiene en internet, estaríamos hablando de 80 toneladas. Entonces, no hay capacidad, se quebrarían los puentes actuales. El gobierno prevé la generación de 200.000 empleos y estima que el 5% del transporte del comercio mundial cruzaría por el canal interoceánico. Pese a esos beneficios que vislumbran las autoridades, el próximo sábado nuevamente los ciudadanos del departamento de Rivas, ubicado al sur de la capital, marcharán en contra del canal. Más de 70 toneladas en productos alimenticios ha demandado la empresa china HKND Group al gobierno de esta nación. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.